El día martes 5 de enero de 2016, la Presidenta de la República denomina a un nuevo Gobernador para la Provincia de Limarí. Hoy hemos venido a conocer a Vladimir Pletikovic. Él nos comenta la siguiente nota. Estoy muy orgulloso, contento de que nuestra Presidenta Michelle Bachelet, nuestro Intendente Claudio Bañez, haya confiado en mi persona para poder asumir y dirigir los destinos de la Provincia de Limarí desde la Gobernación Provincial. Comentarles que han sido días muy vertiginosos, de hartas actividades. Hemos recibido a los alcaldes de la provincia en visitas que nos han realizado en estas horas. Hemos también estado con las policías. Hemos trabajado también con un sinfín de instituciones que nos han querido venir a saludar. Y eso demuestra, sin dudas, que los servicios públicos, los municipios y la comunidad en general tienen altas expectativas de lo que podamos realizar desde aquí en adelante en la dirección de la Gobernación Provincial de Limarí. ¿Qué nos puede hablar de su cuestionamiento de acuerdo a su nuevo cargo que ya obtiene, que es muy importante en nuestra provincia? Es natural que haya muchos sectores y gente que pueda cuestionar y pueda dar su opinión al respecto. Vivimos en democracia, recuperamos la democracia, enhorabuena. Y hoy día todos tenemos la libertad y la posibilidad de tener nuestra opinión. Vivimos en un país libre. Así que, mire, cuando las cosas se hacen con respeto y con altura de mira, uno las recoge, las analiza. Y por supuesto que las incorpora, las incorpora el trabajo, porque en definitiva eso nos permite tener una mejor gestión, nos permite andar también con transparencia, con tranquilidad por la calle y enfrentar las situaciones.